Amigas y amigos, que espero en el alma república. Lo que ha dicho Oscar de la juventud es tan cierre como de cualquier generación adulta. Nunca somos conscientes de lo que tenemos. Mientras vivimos algo, no somos conscientes. Es una condición de la humanidad pero el deber de las personas que con el tiempo, con la edad y con la religión no han olvidado su juventud y le hablan de la juventud. Nuestro primer deber es deciros que sois unos privilegiados. No hay mayor privilegio que el de ser no jóvenes. Ser estudiantes no podéis imaginar la suerte que tenéis de ser estudiantes. Porque un estudiante los estudiantes son los delegados de la inteligencia de la inteligencia del mundo de la inteligencia de los siglos. Genios os han precedido descubriendo verdades que a vosotros las estudiáis con una sencillez sin daros cuenta de que ha habido esfuerzos inauditos de la mente para llegar a descubrir eso. Sois privilegiados. No lo sabéis pero yo lo digo. No solamente sois delegados de la inteligencia sino que estáis en un peligro enorme. ¿Ese privilegio os convierte en estudiantes? Sí. Pero atención en estudiantes del error porque todo lo que se os enseña sobre las materias científicas en materia humana es falso. Todo lo que vais a aprender en la universidad es falso. Todo. No hay de la A a la Z una sola asignatura en ciencia humana que os diga la verdad. Ni una sola que se guía por la razón. ni una sola que se guía por la montaña. Y eso tenéis que saberlo antes de entrar en la universidad para que entréis ya allí con ojos críticos. Estudiantes del error no hay cuenta del error de la vida que espera el que estudia en el error. Claro yo digo la política pero la política es una síntesis. Si hay falsidad política y esa falsidad está extendida por toda España televisiones medios de comunicación prensa diversiones ojo esa falsidad se extiende a todas las esferas y en la universidad los profesores los catedráticos de derecho constitucional de historia política de derecho desde la A a la Z desde el primer día al último os dirán colosales mentiras. Algunos son tan tontos que se van a creer otros son tan cínicos que saben que están viviendo eso. La transición ha sido una falsedad y un error. Vino la dictadura que vosotros creéis que Franco disfrutaba matando o torturando porque era un sábico no lo que definen las dictaduras es que no tuvieran que su poder sea controlado un dictador lo que quiera durar mientras viva y para eso tiene que su poder no lo controle nadie. ¿Qué creéis que pasó cuando murió Franco y estos que hoy los mandan ni siquiera eso ni saben mandar? Estos que están hoy en el Estado enclamados los partidos los quicieron nosotros yo fui fundador de la Junta Democrática nosotros es una perhistoria pero los libros de historia que estudiáis eso no figura figura que la transición la hizo un bien de rey un genio que era un idiota antes de ser rey cuando era príncipe y lo convierte en el rey y se convierte nada menos que el descubridor de una transición el que unige a un pueblo un ignorante como él eso lo dirán uno otro dirán que fue el acuerdo maravilloso del consenso de los partidos políticos o bien decir lo que es el consenso y vaya a estar de acuerdo enseguida primero si cogeis un diccionario de palabras políticas a Rosajón buscáis la voz consenso a ver ¿qué dice consenso? dice la verdad dice el modo primitivo después lo es primitivo de gobernar cuando no hay política el consenso es la antipolítica porque si el consenso es la unanimidad y la política es el conflicto es imposible que el consenso sea político donde se habla de consenso hay tradición eso no se hace más que en España ni siquiera en Europa hay consenso ni bueno en Inglaterra o Estados Unidos si te alcor no hay consenso una tradición ¿quién puede obligar a que penséis un ángel en que todo es igual? eso es la dictadura ¿pero cómo? el consenso es el enemigo de la libertad de pensamiento aquí las prensas los periódicos las televisiones los intelectuales las entrevistas creen que dicen lo que quieren y es verdad porque todos quieren lo mismo si hay libertad es presión pero no hay libertad de pensamiento entonces claro vosotros tenéis que ir luchar con vosotros mismos para tener libertad de pensamiento porque la libertad de pensamiento no tenéis que el paz de estar querido es dificilísimo porque vosotros desde que pequeño confundís no vosotros y nosotros y todo el mundo hay que estar en guardia a confundir la verdad a confundir la verdad con la primera noticia que tenéis que cualquier cosa la primera información que tenéis para vosotros es la verdad y ya se dé tu prejuicio en la cabeza y cuando váis a estudiar otras cosas os choca si no es la primera noticia y generalmente las primeras noticias son falsas porque es la apariencia lo primero que preferimos a la vez la verdad es que ir un poco más allá de la apariencia por eso yo no voy a aburrir porque quiero que me preguntéis yo estoy aquí para que me preguntéis pero es verdad os digo que he fundado un movimiento junto con nosotros para hacia la república porque los proyectos que hay en España son muy negros y los jóvenes como vosotros serán necesarios en su momento oportuno hoy tenéis que aprender tenéis que escuchar pero muy pronto muy pronto os llegará el momento de la acción y el momento de la acción requiere para ser nobles todos uno la confianza en sí mismo nadie puede ir a hacer algo ni actuar si no está seguro de lo que hace confiándose en vuestros otros mismos no lo podéis tener mientras no sepáis y tenéis la certeza de que estáis en un camino verdadero auténtico en vuestras vidas y el segundo es la reparación los partidos van a manejar los partidos van a ser propagandos no razón porque el pensamiento es cosa de uno y la acción es de varios entonces este movimiento se dirigirá en su día cuando sea más potente a la juventud y a la juventud son de vosotros yo digo nada más que os voy a poner terminar las palabras para que dé tiempo a enfrentar con un ejemplo que puse ayer y creo que es muy a las personas mayores y creo que a vosotros será aún más claro toda la confusión de los partidos toda la confusión europea toda la confusión sobre la política deriva de que no saben distinguir entre un problema y un conflicto los problemas si están bien planteados se resuelven y eso lo sabéis pero los conflictos cuando se resuelven dependen de su naturaleza y voy a poner un ejemplo que lo puse en un colegio desde un instituto un niño de 12 años se encuentran felices el día que el profesor le resuelve el problema que hay en el profesor 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 un terreno una ecuación un problema matemático cuando el profesor se le desplaza el maestro se lo enseña y les da una satisfacción moral y espiritual que no saben describir pero de repente han visto la verdad nunca en matemática o en física esos mismos niños salen al recreo y porque uno tiene los zapatos más limpios que el otro o porque lleva una ropa de marca o porque tiene la cara más bonita o porque hoy se supone que uno es rico y otro es pobre allí se organizan pandillas y ya odios peleas y eso es un conflicto si el conflicto llega a ser grave saben que ese conflicto lo para la autoridad académica interviene y nos para saben que ese conflicto no, que la profesora ha quedado suspendido y se reprueba continuamente en la lucha de clase o la lucha por la izquierda y la derecha que son dos cosas diferentes pues bien mi aportación a la inteligencia de la política mi aportación al conocimiento del mundo ha sido distinguida entre problema y conflicto y eso no lo había hecho nadie desgraciadamente desde gobierno nunca en Europa la libertad política es un problema que hay que resolver el conflicto social la desigualdad es un conflicto que no tiene solución definitiva pero los partidos y los gobiernos tienen que mitigar e ir mejorando el conflicto pero la libertad es previa al conflicto es imposible resolver un conflicto si no tienes tranquilidad de que la libertad está en el suelo si mezclan la libertad y el conflicto es el caos político de toda Europa Europa entera ha fracasado y os diré por qué ha fracasado porque el nazismo que habéis oído hablar Hitler o Sorrini Prato no era igual parecido y es que no era lo mismo pusieron no había la libertad estaba prohibida la libertad prohibida y había un solo partido que estaba partido único que estaba contenta del partido único ese partido está en el Estado bien los americanos derrotan no los europeos los americanos desde las fuerzas americanas derrotan al fascismo al totalitarismo al racismo al partido único y sabéis lo que pasa os voy a decir ahora que eso no es ningún profesor a decirlo ninguno ni en la universidad ni en ningún lado en París está desembaro jefe del cuartel general vencedor los países vencidos derrotados humeando todavía en las calles en las bombas los residuos de la guerra hay unos cuantos cancabares viejos mucho más viejos que yo de los comercios años que se llaman de Gasperi o se llamaban de Gasperi o Adelaue o Robert Schum ¿quiénes son de esos? estos señores eran los jefes de los partidos de la democracia egriciana o del socialismo que fueron derrotados por el fascismo sin pegar un tío aquellos a quienes Hitler, Mussolini y Frank Frank es una de las vías aquellos a quienes Hitler y Mussolini derrotaron echaron de la política y no supieron ellos combatirle a esos a los que llaman los americanos para dialogar con alguien puesto que Europa está destruido para dialogar y repartir el plan de marzo para reconstruir Europa necesitaban interlocutores no tenían otros que llamar a los que habían sido y sabéis que promocionaron esto y no solo esto sino que hubo entonces una conferencia en Ginebra que se llamaba en la exhibición del año 47 que se llama el Rancón Internacional de Ginebra donde invitaron a los primeros cerebros del mundo y después por España fue Ortega y Gasset hizo el ridículo espantoso Ortega y Gasset el peado de todo porque lo que proponían era una vuelta atrás si Ortega y Gasset todo se ha propagado fue un filósofo importante y por toda la cultura alemana de España pero políticamente era un reaccionario y un ignorante total la filosofía política de Ortega es simplemente despreciaba que era una histórica del espíritu que despreciaba al pueblo despreciaba y no tenía ni idea de la política pues bien eso lo pongo como un paréntesis para que Ortega no tenga que hay sí yo se puede estudiarlo pero como filosofía política sé esto proponía la vuelta atrás después de la guerra mundial proponía que los países volvieran a lo que tenían antes de la guerra es decir a lo que tenían aquello que había permitido el triunfo del fascismo esa locura eso está ahí en todos los libros no debe ver ninguna historia de la realidad porque en todas las cosas ni conozco lo reconoce el interés pues ¿qué es lo que hizo? ¿qué hicieron estos? ¿qué fórmula tenían? y pues de acuerdo los hombres eran los mismos derrotados por el franquismo en España los hombres que hacen la traición los mismos se derrotó Franco ¿pero qué se le ocurre? ¿qué fórmula lleva en la mano? muy sencillo antes había un partido único en España la faranje muy sencillo en vez de uno tres pero todo estatal todo pagado por el Estado todo viviendo por el Estado eso es lo que hoy hay la traición que un partido no puede estar en el Estado es un crimen porque entonces la sociedad que sois vosotros no tiene defensa un partido que se mete en el Estado que le paga el Estado que al Partido Comunista lo pagan los banqueros que los impuestos se pagan a todos los partidos eso es monstruoso ¿por qué se hizo así? eso se hizo así por la Guerra Fría en el año 47 empezaba la Guerra Fría y a los americanos les interesaba primero no reprimir a todos porque era un buen apoyo para la Guerra Fría contra la Unión Soviética entonces fue un expediente no fue una fórmula teórica que fuera elaborada por los socios políticos no fue un recurso un expediente una improvisación para iniciar la Guerra Fría pero cuando Suárez muere Franco y Suárez llama a los partidos políticos yo estaba ahí porque yo era el fundador de la Junta yo me dejé a ir a la Unclo porque sabía que quien negocia quien acepta negociar con alguien que tiene principios antelónicos de los tuyos solamente el hecho de aceptar negociar ya es antelónico eso vale también para ellos es imposible aceptar negociar con alguien que sabe que es antelónico es imposible eso no hay que derrotar negociar bueno pues yo por eso no fui a la Unclo pero los que entraron en la Unclo desde la clandestinidad directamente a negociar con sus hogares quedaron deslumbrados por la alfombra roja y los sillones y renunciaron a sus vidas un partido comunista por ejemplo que había sido fusilados torturados engajelados durante años y que llevaba 20 años diciendo que sin estructura democrática era imposible la libertad en 24 horas cambio de río y daba orden de paralizar todo el movimiento de no hacer de no salir a la calle porque hay ruidos de salvo mentira falso era yo el único que podía saberlo porque la junta delegó en mí la relación con los militares y era yo el que informaba a Santiago que reguvió a Tieno Garbá de acuerdo con todos de cómo estaba la situación pero el único que tenía información de cuál era la situación de España era yo y es falso no hubo jamás ruido de sable los militares estaban acobardados no se atrevían a moverse porque sabían que habían perdido la montaña con los morteros así de sencillo habéis sido engañados vosotros todos los días españoles y los periódicos ¿qué son los periódicos? negocio dinero no les importa la verdad solamente lectores publicidad dinero ¿y cómo puede tener dinero? apoyando el pueblo teniendo concesiones todos son multimillonarios son fortunas inmensas los polandos los Pedro J todos son iguales imperios económicos mediante concesiones del Estado favores del Estado les conceden radios televisiones ¿qué van a hacer decir la verdad? no esos periódicos mienten desde el primer titular al último todo es falso y vosotros sois delegados de la inteligencia y estudiantes de la Nación preguntarles todo lo que queráis gracias gracias pues a mí voy a pasar el turno de la base y preguntas con confianza ven si por favor levanta la mano venga tú que te ha tocado el pelo es que no levanta la mano ¿no hay un grupo de habilidad? no la condición no la condición las constituciones no tratan de ser una constitución no puede conceder una sola definición es decir España es una nación vale nada eso no se estudia en la geografía en la historia pero no una constitución es una ley una norma que se llama norma de las normas muy sencillamente una constitución es una ley en virtud de la cual el derecho de una sola persona prevalece contra el derecho de todos esa es una constitución y que es una ley lo contrario donde la ley el derecho de todos prevalece contra el de una persona en una constitución la privación de libertad de un solo intimismo hace fracasar a todo el pueblo porque la libertad colectiva es aquella donde tu libertad es la condición de la libertad de los demás si tú no eres libre nadie eso es lo que pasa que la pregunta concreta que hace no es que si es constitucional sino que primero un error y segundo una imbecilidad porque el grupo terrorista no hay que negociar nada más que la entrega de las armas claro si estarse en algún sitio donde se pone negociar que va negociar con un grupo terrorista eso sería como admitir es tanto como admitir que la violencia que antes ha citado Ana Ari de la extraordinaria de muchísima personalidad política yo claro vivió el racismo fue amante del filósofo Heidegger pero cumplió con él con que él no fue un nazi del todo pero fue rector en Hitler de la universidad pues negociar con un grupo terrorista es como legitimar la violencia tú estás legitimando a quien con quien hago yo estoy legitimado pero tú otro me estás legitimando a mí no, no, no yo diría es un error muy grave negociar con un terrorista y con un grupo terrorista pero eso no tiene nada que ver con otro otra pregunta yo os ruego que si os animéis como si estuvierais en vuestra casa no digo que me consideréis vuestro padre porque tengo pocos años por ser humano pero hablármelo confiando sí a ver sí no yo te voy a hacer una pregunta porque pero bueno vamos a tener otra mente esa puede ser explicado un poco más que es el gobierno de la universidad y demás bueno de acuerdo la mayoría el 80% de las mentiras que vais a oír en la universidad son inconscientes es decir esas personas son mentirosas porque son muy poco inteligentes y no saben no saben qué bien ojalá ojalá fueran mentirosos y sabiendo eso sería un cínico y siempre es más fácil entenderse con un cínico que con un hipócrita no quiero decir que esos profesores no conocen lo que va a pasar en España y creen la propaganda de la transición entonces explican en la constitución los que vayan a estudiar el derecho porque si le enseña el derecho constitucional el profesor dirá que es una maravilla que es una constitución avanzada que que no hay ninguna en Europa como ella que la transición española ha sido ejemplar pero yo diré que es todo lo contrario porque no puede haber desgracias avanzadas ¿qué significa democracia normal? eso ya es un insulto a la democracia ahí la democracia es una palabra que tiene dos acepciones la primera significa forma de gobierno y esa es el 90% de su significado y hay un 10% que es la democracia formal y hay un 10% de democracia que significa igualdad esa es la democracia material generalmente eso es un 10% del discurso pero en España llega la transición y para ocultar que no se va a la libertad política y a la democracia no hay democracia en España en absoluto se insiste nada más que en la igualdad como si hubiera democracia material entonces se dice la constitución los españoles tendrán casas dignas y eso es materia de la constitución tendrán recreo digno tendrán la socialidad general eso que es derecho al trabajo eso no tiene nada que ver con la constitución si la constitución no es más que separación de poderes y garantía de libertad eso no es materia constitucional entonces o se engañarán y mentirán porque ignoran que una constitución es solo separación de poderes y que la democracia formal o política es el objeto de la democracia no el socialismo ni la igualdad eso es conflicto que tienen que resolver los partidos y los gobiernos pero no la forma de Estado la república no puede ser socialista ni igualitaria la república es para todo el mundo para derecha para izquierda para todo el mundo si se define como alguien fracasa la república segunda empezaba diciendo España es una república de trabajadores seguro que donde están mercados que es pobre no saben lo que hacen son mientes porque no saben lo que es la constitución y porque creen en el consenso esa es una mentira que uno la padecen y otro la propagan la propagan sabiendo que es mentira pero sois vosotros los que le tenéis que enseñar a nuestros profesores a la empresa lo que sucede sois vosotros los que tenéis que ya llegar ahí sabiendo que queréis oír cosas claras que os digan por qué dicen las mentiras que dicen de los principios si son mentiras porque dicen por ejemplo que España eso lo dicen en la televisión los españoles han dado el régimen que quieren todos dicen lo que no ha costado lo que no hemos dado mentira los españoles no se han dado nada porque no hubo libertad constituyente le impusieron a la fuerza lo que hay no le dieron la posibilidad de elegir entre monarquía o república no le pusieron ya la constitución para que optara y claro unos españoles ignorantes que salen de una dictadura de 40 años y les ponen una constitución donde está metida la monarquía nada total que sí y nada más pero el error ese es muy grave por eso van a mentir porque unos no saben que están mintiendo y otros tienen el cinismo de que no quieren que sepáis la verdad otro freudo ¿en el periodo de ninguna manera? los partidos políticos son una consecuencia necesaria de la libertad pues es una de las dimensiones de la libertad es la libertad de asociación y eso no se puede prohibir los partidos políticos son inevitables porque es consecuencia necesaria el partido político incluso es algo bueno y positivo pero hay que saber distinguir el bueno y positivo un partido político fiel a sí mismo y fiel a la sociedad donde nace y que permanece en la sociedad en cambio soy no yo es un peligro para la humanidad que el partido esté en el Estado como es el partido único totalitario y estos que no son totalitarios porque se dividen el poder entre ellos se lo preparan pero eso contra los partidos estatales soy enemigo radical y no es que sea un error es un crimen contra la sociedad que los partidos entienden que el Estado ¿Estado? ¿qué vergüenza es esa? que los partidos acepten que estar en el Estado tiene que estar en el seno de la sociedad civil porque ya no creáis que digo voy a hablar si lo preguntáis entre derecha y izquierda la derecha no engaña a nadie la derecha persigue sus intereses y no engaña es la izquierda nuestro enemigo la izquierda porque es la que nos engaña ella es la que bajo pretextos demagógicos de igualdad mentira es ella la que enude el problema de la libertad ya sabemos lo que hay la derecha ahí no queremos nadie nos va a engañar y además la derecha tiene valores que hay que conservar porque provienen de unas tradiciones respetables pero esta izquierda demagógica instalada en el Estado con coches oficiales con sueldos con choferes y que vengan dando elecciones de igualdad bájate del Estado y primero busca la libertad y cuando seas libre esto se te escucharé el discurso de la igualdad primero la libertad sin libertad nada todo es falso bien otros pero ya veis que soy un joven yo mientras 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 a mí y a mí lo de lo que ha dicho con respecto a los partidos quiero decirle que el infinitismo es una cosa que la derecha no engaña a nadie pero tiene arreglo esta izquierda pero tiene arreglo esta izquierda con los líderes políticos que hay con los que hay en la izquierda y segundo suponiendo vamos a ser un tópico suponiendo que las bases de los partidos de izquierda echen permítame una expresión de aquí del terreno echen a gorrajo limpio a estos líderes impresentables lo echen a gorrajo limpio esta izquierda sin esos líderes tendría el reino sí primero el defecto principal de los pueblos viejos como son los pueblos europeos que han subido tantas decepciones que han perseguido falsos ideales sin saberlo y que nunca encontraron el camino de derecho a la libertad el problema es el oportunismo es tan fuerte y tan grande el oportunismo que todos estos partidos de izquierda que hoy nos traicionan y nos quieren engañarnos bastaría un solo día de libertad que nos para el movimiento que hemos aceptado para que en 24 horas hicieran igual que con Fran todos serían republicanos de todo el oportunismo es tan grande que no hace falta ni que cambien de líder ni que hagan ellos nada en 24 horas estarán al lado del poder y si el poder es el de la libertad estarán apoyando la libertad son oportunistas no tienen moralidad propia y los que no son oportunistas porque se creen más inteligentes entonces son situacionistas otro a ver las ninjas yo quiero ninjas bueno hasta poder seguir hasta poder seguir hasta poder seguir ¿cuántas? ponte ponte la otra te parla hola ¿cómo te va a decir que vengo a su presencia aquí en nombre de todos mis compañeros y quería preguntarle que han comentado un número de la familia real si ¿qué opinan sobre la monarchía actual y anteriormente sobre su elección bien Conozco a la monarquía, mejor dicho, a los monarquías. La monarquía es una excepción. Conozco a padres del actual rey. Os contaré anécdotas graciosas de cómo conocía a su hijo, al actual rey. Cuando yo lo conocía en Zaragoza, yo ya tenía prácticamente la misma seguridad en mí mismo que ahora, sobre la libertad. Yo ya sabía que como no me quiere imposible. Pero el príncipe Juan Carlos estaba estudiando en la Academia Militar de Zaragoza. Y coincidíamos, coincidimos, en el mismo hotel que vivía, en el gran hotel, en las vacaciones, porque era un hotel y ganaba dinero. Estaba soltero y vivía muy bien. Y yo tenía un Pegaso, compré un Pegaso, era un coche carísimo. Bueno, para que no hagáis idea, bueno, fue la primera gran minuta que yo cobré. Lo vi en el Nodo, en el Cile, que ganó el primer premio en Chicago, en París, y ya me puse por teléfono y lo compré. Había medio millón de 12, que eso que vale a más de 50 millones ahora. Era el coche caro del mundo, el Pegaso y lo compré. Y entonces, con ese Pegaso descapotable, yo estaba de notario con un vuelo de terror, y llegaba los fines de semana a Charming, que eran los mejores de Zaragoza. Y iba descapotado, era el mes de mayo, y llevaba yo un sombrero de campesino, de paja, a los terrenos del sol. Y tenía pelo, y un bigotero, un bigotero. Y un día, llevo con el coche a la escalinata del hotel, y el príncipe se acerca, un paciente con la cara y me dice, ¿Eres? Hablas de tú. ¿Tú eres mexicano o no? Digo, sí, claro. ¿Y es que eres promotor de coche? Digo, claro. ¿Y de qué casa? Digo, de Ferrari. Ay, oye, ¿no te importa darme una vuelta? ¿No te importa esperar un segundo y pedir permiso? Y estaban todos los generales, para que me digan darme una vuelta contigo. Ah, se junta conmigo, los llevo a la ronda de Zaragoza, que es un trozo recto, los pongo en un kilómetro, a 250 millones. Tengo en cuenta que hablando, que lo siento, no tiene miedo. Muy bien. Y entonces me piden que lo lleve a la academia con el coche para presumir de su compañero. ¿De acuerdo? Que lo llevo. Entonces ya quedaba toda la semana. Me enfermo en el hotel para salir junto con el coche. Como yo tenía, era notario, soltero, con coche, que tenía en el hotel. Todas las chicas más atractivas, más finas, más ricas, más mejor vestidas de Zaragoza. Claro, venían a buscarme. Y el Juan Calva, que me gustan mucho las mujeres. Y eran mayores que eran, yo de exactamente 10 años que eran, me pidió de salir conmigo con mis amigas. Muy bien. Entonces nos fuimos mucho tiempo, meses, saliendo juntos a bailar, a incursiones, con mis amigas. Y ahí se vuelve a encontrarse de una de mis amigas. Bien. Se va de vacaciones. Y, cuando regresa, en el mes de octubre, me vuelve a encontrar y se dirige a mí con la cara de loco. Así. Diciendo, pero, pero todo. Ah, porque yo, me llamaba Antonio. Mi nombre es Antonio de Minutío. Y él también, todo. Dice, perdón. ¿Por qué no me has dicho quién eras? Dice. Y se ha hecho el ridículo. He ido a esto ahí. Con su padre, claro. Con su padre. Con su padre. He ido diciendo que soy íntimo amigo de un mexicano. Un pegaso tal. Y se han reído de mí. Con Pedro Sánchez Rodríguez. Que era un ministro de Franco. El primer ministro de educación. Un poco franco. Que estaba en el Toril exiliado. Y mi padre me dice, pero ¿qué estás diciendo? Que eso es Antonio. Que eso es trevicano. Que te está engañando. Que te está tomando el pelo. Y es verdad. Entonces, me dice, ¿por qué has hecho eso? Dice, quiero comer contigo. Yo tenía invitado a un profesor de Garrido, de Filosofía. Que introdujo a López. En España. Que entonces estaba un ministro entero. Un amigo mío. Estaba viviendo en el hotel. Claro. Iba a comer con él. Dice, ¿qué tengo invitado? Dice, no importa. Pues yo voy y también somos tres. Y bueno. Así son. Así son. Y de acuerdo. Y fuimos a comer al hotel. Saboy. Que está en la calle. El Cosa. En el primer curso. Nada más que entrar. Nos sentamos. Enfrente. Y me dice, Antonio. Y conmigo me dice, usted. Antonio. Tiene que decirme. Me ha dicho mi padre que es él. Y me ha dicho que era la persona más inteligente de España. En fin. En fin. Y él. Dice. Tiene que decirme. Si yo voy a ser rey. Y le dije. Eso por supuesto que va a ser rey. Segundo. Eso seguro. Ya. Y entonces dime. ¿Qué tengo que hacer? Pero tendrás que decirme lo que tengo que hacer. Le digo. Muy sencillo. El primer día. Meterme a mí en la cárcel. Os doy mis palabras de honor. Que he hecho literal y te contestigo. Bueno. ¿Sabéis lo que pasó? Muere Franco. Yo no estuve en la cárcel con Franco. Sufrí atentados. Palizas. Roturas de vértebra. Muchas cosas. Pero en la cárcel. Franco nunca. Estaron matándome varias veces. Muere Franco. Y la primera medida que hace el rey. Es que termine la cárcel. Y me manda. Fue fraca. Claro. Y él me manda todo confundir. A la cárcel. Al diputado. Chino Muñoz. ¿Vale? ¿Os acordáis? Muñoz. Joaquín Muñoz. Un diputado. Fráctico. Amigo del rey. Me lo manda a la cárcel. Para decir. Que estaba consternado. Y triste. Juan Carlos. Porque él. Estaba en la corona. Que va a haber subido. Rey. Y. Y que yo estaba en la cárcel. Y yo le dije. No. Que no sea triste. Que recuerde. Lo que le dije. Hace 30 años. En el restaurante Saboy. O hace 25 años. Y le conté. Lo que acaba de contar. La última. Otra rética. La última vez que yo he hablado con Juan Carlos. Él ha intentado hablar conmigo después. Pero yo nunca. He atendido su llamada. Ni me. Los mensajes. No he acudido. Me ha invitado a comer. Me ha sentado. Pero la última vez que hablé con él. Fue. En el. Madrid. En un restaurante de lujo. Que es el Club. El 21. El Club. El 21. Me llamó. Me llamó allí. Un periodista del ABC. Que era Salvador La Torre. Sin decirme para qué. Me esforzó. Me presentó a mi despacho. Y me llegó al despacho. Para invitarme a comer. Entonces. Llego al 31. Que es un. Como dice. Una. Una sala. Estrecha. Y larga. Y al final. Estaba. El rey. Concarlo. Sucesado por Fran. Y aceptado. La reina. Marqués de Mondeja. Toda. Llego. Y me. El Salvador La Torre. Me tenía reservado una mesa. En un lateral. Cerca. Y yo. Yo iba a hablar con él. Y me di cuenta. De repente me dice. El Salvador. Oye. Mira quién. De ahí. Quién te está saludando. Y era Juan Carlos. Que estaba siendo así. Pero no le respondió a salud. Y dije. ¿Por qué me has traído sin decirme que estaba? Está aquí. Eso es una enferrona. No salud. Es un hombre. Qué violencia. Yo no sé. Y cuando terminó antes. Pasó. Para salir. A la calle. Tenía que pasar delante de mi mesa. Había otra. Finalmente. Ante otra mesa vacía. Se pone. Sale. Y se pone todo en el restaurante de pie. Mucha gente. Habló. Viva. Ya. Ya está enamorada. Y cuando llega. De altura. Se para. Se para. Aparta la mesa que había vacía. Se acerca y me dice. Toro. Es que no me quiere saludar. Yo estaba sentado. Me incorporé. Le di la mano. Y el paz alta. Con un silencio. Impresionante. Esto está contado. Con acción. Es un libro. Literalmente. Con un silencio total. Y yo. Para que lo diera todo. Le digo. Le doy la mano. Digo. Lo digo siempre. Al sucesor. Jamás. Y es la última vez que lo he visto. Si no se tiene carácter. En la vida no se está. Si no se es fiel. A sus convicciones. No es nada. Ese no es un contributo de la cultura. Es un contributo de la vida. Es la naturaleza. La que nos pide ser fieles a nosotros mismos. Es la naturaleza la que nos enseña la humanidad. Son los instintos. Confiar en vuestros instintos. Otro. En serio. En serio. Tiene un chico por aquí. Alberto, tú tenías una. En serio. que si la soberanía asegura lo que se tiene en el pueblo ¿cómo es que le está empañado a hacer esta normativa la unidad económica de los demás? bien, entendido, en primer lugar la soberanía, nadie sabe lo que es segundo, la soberanía jamás ha recibido el pueblo mentira el pueblo no ha sido soberano jamás si fuera soberano no tendría lo que ha soportado todos los victorios la soberanía el único que es soberano es el que tiene el monopolio legal de la violencia de la fuerza eso es el Estado el que tiene la policía las armas de fuego, la cárcel, es el único soberano, ya es que ahí está la sociedad bien soberana y el pueblo bien supuesto, eso es falso la pregunta tuya es ¿por qué si es soberano? acento a lo que tiene primero es porque no es soberano segundo, porque el pueblo español en particular hizo el alarde y un derroche de valentía en la guerra civil como pocas veces se ve en la historia fue muy valiente tan valiente que los genes valerosos quedaron ahí en cuanto se vieron y los que no murieron se fueron al exilio y los genes que nosotros tenemos son genes cobardes somos el pueblo español es un pueblo acobardado lleno de temor y de miedo sin confianza en sí mismo y afecta no a Franco durante 40 años que muere en la cama yo luché contra Franco preparé golpe de Estado yo hice todo contra Franco primero y contra el rey harían lo mismo así encontraron un pueblo valeros que siguieran o que se levantaran pero el pueblo español que está acobardado acobardado porque a sus padres y sus abuelos le enseñaron a no moverse porque la guerra civil ha sido espantosa no moverse va a hacer nada ser prudente cuidado y le ha inculcado el temor desde que nace el pueblo español ni es soberano ni es cobard porque está acobardado y yo quiero crear un movimiento de valentía es más uno de los principios del movimiento que ha fundado dice escuchar a la valentía a la inteligencia y a la lealtad porque la principal virtud la primera virtud no es la orden ni es el la primera virtud de la humanidad es la lealtad si la lealtad no existiría humanidad ni la república la primera es la lealtad quien no es leal ese no es persona es un traidor a sí mismo porque hay que distinguir entre lealtad y fidelidad son dos cosas distintas la fidelidad se presta a las personas la lealtad a las causas y quien es leal a la causa de la libertad está salvado para siempre es su salvación ya no se perderán lealtad a la libertad otro y cómo lo vamos a conseguir si realmente no somos honestos con nosotros mismos la pregunta es ¿cómo podéis nosotros mismos? no, no por lo tanto estamos en un punto entre comillas de que si no somos honestos con nosotros mismos ¿cómo vamos a encontrar ese contexto? mi libro los textos que estoy escribiendo manejáis internet pues yo desafío a los que manejen internet que busquen en internet la página web que lleva poco tiempo lleva unos meses antoniogarciotrevigano.com buscadlo y ahí vais a encontrar la respuesta a la pregunta de Susana es cierto que quien no es leal consigo mismo como hacer leal a una causa o a los demás pero yo pero el movimiento que está juntado sobre la libertad es porque ha descubierto la libertad política que no creáis que es un concepto que todos los que sabían lo que es es un descubrimiento si la gente no sabía lo que es la libertad política la confunde la libertad política con las libertades personales con los derechos personales eso es claro que hay pero libertad política es la libertad colectiva yo digo a Susana lee el blog y me pone a través del blog si está convencido o si sigue teniendo dudas y yo también lo digo vamos a ver lo digo porque hay personas que cuando he hecho de la universidad digo para qué voy a ir a la universidad si realmente voy a ser engañado pues estarse engañado de una forma maravillosa porque cuando he acabado de todas estas cosas primero yo pienso que es necesario decir a nuestra aunque sea para que le engañen a uno porque conociendo el engaño conoceremos luego lo que es la verdad Susana Susana eres maravillosa y además otra cosa que además le queréis dar ah ya te ha cristado el pie ya he ir dado el camino a ver el político por eso mismo y otra cosa que te iba a decir es que usted ha hecho la universidad y gracias a eso se compreende el caso ir a la universidad que no se engañen porque si me dejéis con la iglesia no los conocen nunca podrán para los traer ir a estudiar conocer al iglesia por los cinco ¿eh? Susana te quiero picharte pero voy a explicaros primero evidentemente hay que ir a la universidad pero voy a decirle a Susana que si yo compré el Pegaso pues gracias a que no tomo en serio la universidad antes de ir yo a la notaría de Montalbán había habido durante 20 años otros notarios muchos que fueron los pueblos inspectivos de Terrey muchos en Montalbán hay una mina célebre de carbón en Trilla en la mina también en Trilla eso pertenece a los condes de Fibos y tiene ferrocaril propio desde San Marcos allí para Villa de Potencia yo no sabía nada de que allí no sabía nada al día siguiente de tomar posesión me visitan los condes de Fibos para decirme señor Trevijano tenemos un problema muy grave lo que usted viene de notario y venimos enseguida que tenemos pedidos que se han citado un crédito muy importante del banco de crédito industrial y no nos lo pueden dar si no registramos el suelo las superficies donde están las minas de Carabón tenemos que ponerlo nuestro hombre en el registro ¿qué problema tiene? cero llevamos 10 años aquí el pasado 5 notarios 5 registradores y no saben cero dicen que hay imposible eso habían estudiado todos en la universidad y por eso creían que no se pudieran pero luego yo fui a la universidad con mi cabeza libre y buscando los conocimientos fuera de la universidad yo no iba nunca a la universidad a las clases y los profesores me tenían antipatía porque era en Granada sitio pequeño yo sabía que yo se lo despreciaba pero llegaba al examen yo me presentaba al examen y me daba matrícula de honor yo tengo el expediente más brillante de todos los estudiantes de mi época en toda España el mío de 25 asignaturas tenía 24 matrículas de honor y yo no iba nunca ni estudiaba nunca los di de verdad yo no estudiaba más que un solo día antes del examen veía de aquello y de aquello y de aquello y hacía el examen y me daba entonces gracias a que no estudié el programa de la facultad estudié el derecho hipotecario alemán el derecho hipotecario australiano y sabía interpretar las leyes como más la española pero porque me he estudiado cosas cuando me dije que no sabía me reí y le dije ¿por eso? Dios si esto es sencillísimo de resolver esto lo resolvo yo enseguida ¿qué tiempo necesita usted? y yo ¿cuántas hectáreas tienen de superficie? y dice por lo menos mil ¿y cuántas parcelas hay ahí encima? y dice por lo menos mil ¿usted tiene algún escribiente que escriba muy bien? sí, sí pues de su empresa que le ponga a mi disposición una persona que escriba muy bien y un delineante que me haga la cantidad de la parcela en tres meses tiene usted esto escrito en el arriba si fuera creía que era mentira quedó cerrado llamo por teléfono al registrador que estaba entonces en Valencia y le dije oye ¿qué pasa aquí que no ha dicho y dice no se puede? ¿cómo que no se puede? le he tenido artículo 258 y luego me llamó me llamó y Santoni pues es verdad se puede si hace actos notariales le digo mañana mismo le pongo a hacer mil actos notariales con dos testigos de cada uno y tú lo escribes desde luego lo tengo lo resolví entonces fueron con un cheque en blanco para pagarme la minuta entonces la minuta yo había ido acababa de ver el pegaso y me dijeron que valía ese precio de minuta me dijeron y me pareció baratísimo me lo pagaron en el acto y en el acto yo llamé a Madrid pregunté el concesionario era el hermano de Joaquín Rukimaya que fue deliso con Franco que fue un hombre respetable en la posición era el concesionario estaba en Madrid en coche y digo pero no lo venden traigo luego tuve el barrio de accidente y todavía se llama burgo de motario en un accidente necesitaba mucho las mujeres y iban llenos de mujeres en dos plazas y iban a cuatro porque me encontré en la curva con un camión de frente con un trailer y salimos adelante pero salió y tuve la suerte que sobre las cuatro paletas y de espalda que ahí en un sembrado se decía entregado y se llama el grupo de estudios bien hay que ir a la universidad para no hacer ¿quién puede decir por ejemplo que están equivocados los partidos solamente no puede decir una persona que haya visto que es lo que hacen que lo comprendan y que se puede sugerar una persona cualquiera no lo puede decir pues igual pasa con la universidad para saber que la universidad miente hay que ir con ojos críticos y tener algunas fuentes de información distintas lo que quiero decir es que como estudiantes no podéis limitaros a ser estudiantes del error y tenéis que también intentarnos de vuestras propias vías y a ser estudiantes de la verdad y que confiéis en vuestro instinto que estará más cerca de la verdad que vuestras educaciones vamos a comparar vamos a comparar que la universidad para nosotros realmente es como nuestro padre cuando la tengo que nos enseñan esas primeras mentiras inconscientes que conforme nosotros desarrollamos nuestra vida y salimos del exterior cuando descubrimos la verdad a los estudiantes de esas países también hay que ir a la universidad porque si la derecha es como bueno la izquierda no hay que ir a la universidad puesto que si votamos las personas que tenemos estudios tenemos cultura y podemos analizar muy bien las cosas cuando votemos se regula la votación va a ser como diríamos en mi pueblo talense en primer lugar la institución no hay garantía ninguna en la política no votan mejor las personas instruidas que las al contrario hay una sana ignorancia que yo respeto más que el voto de las personas instruidas esto a mí pedía el voto plural para los intelectuales y una persona instruida dice Schumpeter que antes lo ha citado dice Schumpeter que las personas inteligentes en su oficio en sus profesiones tan pronto como en el campo político se comportan como mismos con el caso pensado mental aunque no saben discutir creen que ahí no están sus intereses así que la institución no es ninguna garantía de actuar mejor en el gobierno yo he dejado lo que sí y sí es el tema más importante de todo que el resultado de una votación no es la verdad se vota en la eso tenéis que saberlo ya que como lo vayáis a votar lo que sale de las urnas no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser